Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Comic e Ilustración y bueno hoy tengo a mi pareja que me va a ayudar a desempaquetar esto, hoy traemos un video diferente, hoy es un unboxing de una herramienta para trabajar, bueno ahora vamos a ver, es una casa de PC componentes y vamos a proceder a abrirla, bueno deciros también que estas ultimas semanas no he podido estar subiendo videos y tal, debido a que hace casi un par de semanas, tuve una operacion bastante importante y bueno ahora estoy en proceso de recuperacion, y mira parece que por la operacion me dan una bruleta, bueno vamos a sacar la caja, como podéis ver aquí es una Sintiq 13 HD, bueno es una tableta grafica con un pantalla, y bueno vamos a desempaquetar, a ver lo que trae y explicar un poco las funciones, a ver vamos a abrirla, por ahí, abre por ahí, bien, bueno la caja en si tiene un tacto chulo, similar a las cajas de Apple, que se abran así hacia arriba, esta un poco apretado, vale ahí tenemos la pantalla, vale aquí tenemos una solapa, donde descubrimos esto que es para elevar la tableta, la colocamos aquí y la mantenemos en una posición, en otra, o en otra, depende de la inclinación que queramos conseguir, un tacto metalizado y tal, vale más cartones, y bueno un cajón sin nada, vale y aquí supongo que se harán por si, lo que son la cajita con el manual y los drivers, te explica que primero hay que instalar el CD, y una vez que esto te lo pida, pues conectas lo que es la tableta, viene CD y viene manual y tal, vale, fijamos esto por ahí, nos trae esto, que es una herramienta para colocar el lápiz, el lápiz, vale, aquí lo pone Wacom y tal, lo usamos ahí, y esto se pondrá aquí, y bueno, una vez que estemos dibujando, ponemos el lápiz, lo cogemos, lo que es el transformador, vale, aquí se encajará ahora lo que es el enchufe, este transformador va a otro cable que viene, que debe de estar por aquí ahora, vale, exacto, vale, ese cable es enchufe aquí, y luego trae el HDMI que va al PC, y un USB que va al PC también aquí, vale, y el otro cable que va directo a la tableta, y aquí tenemos las dos conexiones, vale, el inglés, el enchufe inglés, y el, bueno, el que tenemos aquí nosotros, y ahora lo que es lo más importante que es el estuche, tiene aquí bien presentado una funda, vale, y vemos lo que nos trae, trae el lápiz, cogelo, y luego nos trae una mina en el lápiz puesta, y nueve más, nueve recambios, porque esto se va gastando conforme vamos pintando, y aquí lo que trae son unas anillas, esto es el, es como un anillo, que se utiliza para sacar, extraer las, las puntas del, del lápiz, y luego trae unos aros de colores, que se cambian en el, en el lápiz, trae una roja, una negra, y la azul que trae aquí, exactamente, pues muy bien, venía todo bien presentado, todo, en condiciones, y nada, esto, deciros que próximamente iré haciendo más videos, explicando cosas y tal, pero que todavía estaré un poco, en recuperación, me ha quedado un tiempocillo, y bueno, nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, dadle a like y suscribiros, y dejad vuestros comentarios, nos vemos la próxima, hasta pronto! Adiós!